En nuestro camino de Italia a Alemania, cruzamos Austria por el famoso EuropaBrupp, uno de los puentes más altos de Europa. El mundo de Italia, cruzamos la ciudad de México y cruzamos el plan de España, cruzamos el plan de España, cruzamos la ciudad de México y cruzamos el plan de España. Estamos ya en Baviera, destino principal de nuestras vacaciones. Nos establecemos durante unos días en una de las muchas casas rurales que salpican Baviera. Y desde aquí realizaremos innumerables excursiones de gran interés. Entre montañas, en la localidad de Fussel, descubrimos los castillos reales de Luis II de Baviera. Música Para lo cual es necesario realizar una bonita ascensión a través de parajes extraordinarios. Música El castillo palacio de Neutschwenstein, conocido en todo el mundo, fue el sueño hecho realidad que hizo construir el rey Luis II de Baviera en 1870. Es uno de los tres lujosísimos palacios que hizo construir este rey en Baviera. Música Sin embargo, apenas pudo disfrutarlo, pues solo seis meses después de su traslado a palacio, el rey fue declarado loco y encontrado muerto ahogado en el lago. Música 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 La población de Fussel, la más cercana al palacio, es el lugar idóneo desde donde realizar excursiones a los Alpes o por los lagos. Música Música Nos encontramos en Garmisch Water Kitchen, la obstacción invernal más famosa de Alemania. Música Música Los alrededores de Garmisch se prestan a bellos paseos al borde de los lagos. Nos disponemos a realizar una de las excursiones más bonitas, que se pueden hacer en Garmisch Water Kitchen. Música Para ello, tomamos un teleférico que nos sube a lo alto de la montaña, y desde allí, ya caminando, disfrutamos de los parajes alpinos. Música 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 En ciertos momentos, se impone estudiar la ruta, y alternar los diferentes medios de transporte disponibles. Música Resulta muy gratificante, hacer una visita a la garganta de Pard Natslam. Música La senda que se ha tallado en la piedra de la garganta, muy cerca del fondo, constituye una de las maravillas de los Alpes. Desde ella, se pueden admirar las extraordinarias formaciones rojosas, y sentir en el rostro el agua pulverizada que se desprende de las cascadas. Música 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 Música